Antonio García, comandante del ELN, le lanza nueva ácida crítica a PED. Se desmovilizó y se hizo funcional al establecimiento. Antonio García, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional ELN, le envió un nuevo mensaje al presidente Gustavo PED a través de su puente de X, dejando en evidencia que las cosas entre el gobierno y este grupo armado están muy tensas después de la suspensión de los diálogos de paz que se adelantaron. La semana pasada, el ELN perpetró un ataque con explosivos en una base militar en Puerto Jordán, Arauca, dejando dos uniformados muertos y más de 25 lesionados. Varios de ellos se encuentran en delicado estado e internados en la unidad de cuidados intensivos del hospital militar. Ante esto, un jefe de estado anunció la suspensión del proceso de paz que se adelantaba, algo que posteriormente sería confirmado por la delegación del gobierno. La decisión no le gustó a la guerrilla y mucho menos a su comandante, que comenzó a lanzar fuertes mensajes en contra del máximo mandatario. Precisamente en su último pronunciamiento García le envió un nuevo mensaje a Petro y aseguró que ellos siempre han mostrado disposición para denunciar el diálogo. El NN tomó con serenidad el inicio del proceso, pero sabíamos que al final nos enfrentaríamos a la esencia del régimen y el estado, escribió el delincuente. El máximo comandante de esta guerrilla lanzó una ansiedad crítica al primer mandatario por la forma en que se han hecho las cosas. Estaba claro que Petro viene de una visión y práctica de la izquierda que se desmovilizó y se hizo funcionar al establecimiento, señaló. Antes de estas palabras, Petro García ya se había referido la crisis que se vive entre el grupo que dirige y el gobierno colombiano. El guerrillero se refirió específicamente a las supuestas diferencias que hay al interior de la delegación del ejecutivo y nuevamente envió una puya porque, según él, se estaban imponiendo cosas. Cuando dichas diferencias no se resuelven en dirección de respetar el proceso y la prioridad de los acuerdos, sino que se imponen perjudicando el proceso. Ya no son diferencias entre la parte gubernamental, sino que estamos ante una estrategia velada, indicó. El jefe del Grupo Armado manifestó que este tipo de estrategias al apelar terminan siendo manejadas para perjudicar el proceso de paz, los acuerdos y, por tanto, al NN. El actual gobierno es producto de unas circunstancias que hicieron posibles concluencias del campo popular que vinieron del estallido social y también de sectores liberales. Por tanto, Petro no gobierna solo, sino en esas circunstancias condicionadas, describió en otro los mensajes que publicó este martes. Mientras que García expresa sus opiniones a través de esta plataforma digital, el NN continúa atentando contra la Fuerza Pública, una situación que genera su sobra en distintas zonas. El último hecho se presentó en el municipio de Teorama, en el departamento del Norte de Santander. Varios soldados realizaban labores de vigilancia cuando fueron atacados con explosivos. Como resultado, un uniformado perdió la vida y otros cinco resultaron heridos. Tras el ataque en la zona, se mantienen los combates.